Hola que tal amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video para el canal de ferro aficionado de la ciudad de mexico oficial Hoy vengo a contarles una historia de terror llamada la mujer de las vías del tren Hace 18 años en el año 2003 había un chico llamado Fernando El que tenía 20 años y el no tenía trabajo y estaba preocupado porque el y su esposa llamada Clara de 21 años Y su niña de 2 meses y el no podía hacer nada hasta que Dios lo escuchó y lo ayudó a conseguir trabajo en ferromex Ahí le dieron el trabajo como maquinista de camino y le dijeron que empezara mañana a las 7 años Después al día siguiente llevó un tren de Nayarit a Colima y después de Mexicalía a Ciudad de México Y ahí conoció a muchos de ese compañeros con el tiempo pero tuvo un amigo llamado Felipe de 22 años Se hicieron muy buenos amigos tuvieron problemas pero aún así siguieron con su amistad Pero un día todo cambió cuando le dijeron que tenía que llevar un tren químico de piedras negras a Guadalajara Ellos aceptaron se fueron de Chihuahua con maquinas tren listo para irse con sus clásicas remotas Se fueron a las 5 pm ya casi como a las 12 años su amigo estaba durmiendo mientras que él estaba despierto Ya que él si se durmió bien pero se ve que el sueño lo atacaba Pero vio que a lo lejos había una chica y le hizo señas para que se parara Y lo hizo se subió y le dijo que si la llevaba a un panteón Pero él le dijo que porque quiere ir al panteón a estas horas de la noche Y le dijo que hay un panteón que está abierto las 24 horas Pero él se extrañó pero la llevó Le dijo que se había perdido y estaba buscando el panteón Donde estaba su mamá y le dijo que estaba cerca de las vías Después de mucho llegaron ellas se bajó del tren Pero cuando Fernando se volteó a otra parte Ya no estaba como si se la hubiese tragado la tierra y sintió un escalofreo Pero vio a un velador y le dijo que si había visto a una chica Y el velador le dijo que no vio pasar a ninguna chica Se acercó a él y le contó la historia de la mujer de las vías del tren Era una chica que se había perdido Y estaba buscando el panteón donde estaba su mamá Para llevarle unas flores Y vio un tren le hizo señas al maquinista Pero él no lo hizo y se siguió pensando que no la vio Pero el tren estaba bajando la velocidad Y se subió llegó al panteón Se bajó del tren después De ver a su mamá unos malhechores la quisieron robar Y ella quiso escapar de ellos Pero la capturaron la abusaron y mataron Pero unos días después vieron su cuerpo Y fue enterrada junto con su mamá Después de unos años Capturaron a sus asesinos Y fueron sentenciados a muerte Por asesinar a una chica Fernando no entendía lo que pasó Él sabía que era una broma Pero supo que trajo a un fantasma en su tren Le contó a su esposa Amigos familiares y compañeros Pero no le creyeron Y él jamás volvió a hacer el ¡Feliz! 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 Gracias.